Tal y como hemos podido comprobar, la segunda parte de la docuserie sigue trayendo cola, no en televisión y eso que se acaba el otoño, pero sí en los juzgados. Ahora bien, pocos podían imaginar un giro de guión como este, y es que en este momento parece que la serie documental de Rocío Carrasco no va a ver la luz. Algo así planteaba Beatriz Cortázar en La mañana de Federico. La también colaboradora del programa Diana Rosa conoce bien el medio y no duda en señalar que Rocío Carrasco y la fábrica de la tele han caído en la trampa de Gloria Camila. Cortázar señala, han entregado solo un documento, pero está claro que de esta manera se ha impedido que aparezcan más. Han caído en una trampa y ahora todo está judicializado. Pocos medios se van a atrever, confiesa, a emitir algo judicializado. Unas palabras con las que parece medio confirmar la cancelación de la docuserie, o al menos hasta que se resuelvan los temas judiciales y no hace falta decir que la justicia es lenta.